Bueno, estamos hoy aquí otra vez para explicar Kitab al-Tawheed y esta es la clase número 5. Bueno, habíamos explicado las sayyad, las primeras sayyad que establecen Tawheed, porque la única manera correcta de entender cómo se establece el Tawheed y entenderlo es a través de las sayyad del Corán, de las palabras de Allah y los hajadí. Entonces, habíamos visto dos de ellas, que la primera era surah al-Dariyat, y esa es, y no he creado a los hombres, a los genios y a los hombres, excepto para que me adoren. También surah al-Nahl, que es la surah 16, ayo 36, y la que nos dice que Allah subhanahu wa ta'ala dice, Y hemos mandado un mensajero a cada nación estableciendo Tawheed, que adoren a Allah únicamente y se aparten de los Tawheed. Y explicamos qué significaban los Tawheed, que es todo lo que es adorado fuera de Allah, y la persona está complacida con ello, y eso le hace un Tawheed, y los tipos que había. Bueno, hoy vamos a estudiar otras ayat del Corán, en el surah al-Isra, que es la surah número 17, el ayah 23 y 24, y estas son ayat que establecen el Tawheed, y vamos a estudiarlas detenidamente. Entonces, la primera ayat es el surah al-Isra, ayat 23, Continúa el ayat, pero vamos a explicar paso por paso. Lo que acabo de leer, se traduce como, Y tu señor ha ordenado, Allah ta'abudu, el solo adorarle a él, ta'abudu illa y yahoo, que solo le adoréis a él. Y a continuación dice, y hacer el bien a vuestros padres. Fijaros que primero establece Allah, su derecho a ser adorado. Lo primero que dice, lo primero que ordena, adorarle a él exclusivamente. Y justo después, Y hacer el bien a vuestros padres. O sea, fijaros en el Islam, a través del Corán, entendemos el gran derecho que tienen nuestros padres sobre nosotros. Los padres tienen un derecho muy, muy fuerte, o sea, muy grande. Y como aquí vemos, al lado del derecho de Allah, está el derecho de los padres. Entonces, tu señor ha ordenado que solo lo adoréis a él. Esto, este, esta orden, esta orden, porque es irada, o sea, es una orden de Allah. Él desea, él ordena que le adoréis a Allah, a él, solamente. Esto es Kauniyah, al-Irad al-Kauniyah, o al-Sharayyah. Esto es Sharayyah. Es decir, esto es legislación. Esto es lo que le complace a Allah. Esto es lo que le complace a Allah. Puede pasar o no puede pasar. ¿Por qué? Porque como ya explicamos, Hay una elección. Allah nos da a elegir. Allah no nos obliga a creer en él. No nos impone esa fe. No, el corazón la elige. Por eso, todo lo que le complace a Allah es irada, sharayyah. Porque es lo que le complace a Allah y tenemos la elección. Tenemos el poder de elegir, sí o no. Luego, lo que tú elijas, Allah deja que pase. Pero tu corazón tiene que elegir. Si hubiera sido Kauniyah, si hubiera sido una irada universal, pues eso hubiera pasado. Todos hubieran sido musulmanes. Todo el mundo hubiera adorado a Allah. Pero esto es Sharayyah. Hay que siempre acordarse de distinguir al irada al-sharayyah o al-kauniyah. Lo que Allah legisla, lo que a él le complace y lo que es la legislación universal. Que eso incluye absolutamente todo. Y eso va a pasar, sí o sí. Sin embargo, algunos lo harán. O sea, cuando Allah dice en este haya, waqadah rabuqa, Allah ta'abudu illa yahu. Allah ordena que le abréis. Exclusivamente a él. Algunos lo harán y otros no lo harán. Hay gente que decide someterse a Allah y obedecerle. Y hay otros que rechazan. Después de esta primera orden de Tauhid. Porque esto es el Tauhid, el adorar a Allah exclusivamente. Entonces, esto es la primera orden. Decimos que es la orden del Tauhid. Este es el primer comando, la primera orden. Pues vamos a ver que el siguiente comando, la siguiente orden, es la que establece el derecho de los padres. Entonces, la primera orden establece el derecho del Tauhid. La segunda orden establece el derecho de los padres. Fijaros que pone, junto a su propio derecho, que es el Tauhid, el derecho de los padres. Y como he dicho antes, indica la tremenda importancia que tienen los padres en el Islam. Y hacer bien a vuestros padres. Hace un inciso la Ustada y dice, Para que el Tauhid se pueda establecer en tu corazón, es necesario entender quién es Allah a través de sus nombres y atributos. O sea, no vas a poder establecer el Tauhid en tu corazón hasta que tú conozcas Allah a través de sus nombres y atributos. Conocer su gran misericordia. Cómo nos desea el bien. Allah nos desea ir al Yenna, nos desea el bien. No nos desea el mal. Allah desea el bien. Cómo agradece todo el bien que haces. Cómo premia, cómo castiga su gran justicia, que es perfecta. Y ahí también lo conocemos a través de su legislación. Sabiendo y creyendo que esta legislación que Allah establece es la mejor para nosotros. Y esto hace que tu amor por Allah incremente. Lo que hace que tu amor por someterte a él crezca. Y esto establece el Tauhid en tu corazón. Es decir, conocemos a Allah. ¿Cómo? A través de sus nombres y atributos. También por los signos de la creación. Como hemos estudiado en Usul Azalaza. Lo conocemos a Allah. Conoces a través del Corán. El Corán nos informa mucho de cómo es Allah. De sus nombres y atributos. Cómo él trata a los creyentes. Cómo trata a la gente injusta. Conocemos a Allah. Conocemos a su misericordia. Que es justo. Que te ama. Que ama el bien. Que te va a premiar por todo. Y también conoces a través. No solo a través de sus nombres y atributos. Sino también a través de su legislación. Que es perfecta. Entonces tú aprecias. Puedes apreciar esa belleza en la legislación. Y eso también incrementa tu amor por él. Y cuanto más amor tengas por Allah. Más te quieres someter a él. Más te quieres someter a él. Te quieres someter porque lo amas. Tu amor quieres que te esté complacido contigo. Y cuanto más lo amas. Más quieres complacerlo. Y cuanto más quieres complacerlo. Más dispuesta o dispuesto estás a obedecerle. Y hacer más extra. Tú imagínate cuando tú quieres a una persona. A tu hijo, a tu madre. ¿Quieres esa persona que esté feliz contigo? Le haces regalos. ¿Quieres? Te sale natural. Pues imaginaros cómo tienes que ser con Allah. Aún más. Aún más. Tu tawhid se basa. Por lo tanto, tu tawhid se basa en tu conocimiento sobre Allah. Tu corazón conoce a Allah. Con lo cual lo puede adorar correctamente. Con amor, temor y esperanza. Acordaros como un pájaro. O sea, la adoración a Allah tiene que ser equilibrada. Se compara. Ibn Qayyim lo comparó como un pájaro. ¿No? Que en la cabeza está el amor. En un ala la esperanza. Y en el otro ala el temor. Eso tiene que estar balanceado. Hay ocasiones que vamos a adorar a Allah más con amor. Otras con más temor. Pero tiene que estar equilibrado. Porque sabes que Shaitán siempre te quiere empujar a un lado hacia otro. Hay gente que adora a Allah con mucho temor. Es más el temor que tiene que la esperanza. Y les falta esa esperanza. Ese rayá. Ese no, Allah me va a perdonar. Eso les falta. Hay otra gente que es al contrario. Que es mucha esperanza. Y compromete la religión. Porque piensa que Allah no le va a tomar en cuenta los errores, etc. Y claro. Todo tiene que... Tu adoración a Allah es el término medio. Cuando Shaitán va a una persona y ve qué tipo de persona es. Si tira a lo negligente o tira a lo extremista, a lo perfeccionista. Entonces va a empujar a esa persona a un lado y a otro. Y seguramente os habéis dado cuenta. O sea, qué tendencia vosotras tenéis o cada persona. Entonces tu Tauhid, volviendo al Tauhid, se basa en tu conocimiento sobre Allah. Así lo puedas adorar correctamente con ese equilibrio. Con amor, temor y esperanza. Y conocer a Allah es a través de lo que ordena y prohíbe. Y cuando lo obedeces, lo haces con amor. Glorificando lo que Allah ordena. Amando ser creyente, musulmán. Amando todo lo que ordena. Y mirar lo que está aquí ordenando. Allah no se ordena y sé bueno con tus padres. Porque los padres tienen derechos sobre ti. Esto incluye el ser bondadoso con ellos en todas las facetas de la vida. Y vamos a hablar en general. El ser bueno con los padres. Esto es en general. Pero también se adapta a cada tipo de padre. Por ejemplo, hay complacer a la madre. Hay madres, por ejemplo, que lo que les gusta es que tú estés pendiente de ellas. A lo mejor hay otras que les gusta sentirse ser útiles. Que todavía pueden ayudarte. Entonces van a tu casa y te quieren ayudar. Y así es como se siente bien. Entonces es una manera de ser buena. Porque te estás adaptando a lo que a ella le hace sentir bien. Porque no, no puedes decir. No, no, los padres no hacen nada. No, no, siéntate. Pero a lo mejor ella se siente inútil y se va a frustrar mucho. Entonces tienes que tener una psicología, una sutileza, una empatía y entender cómo la persona se siente. Eso con todo el mundo, pero con los padres aún más. Y especialmente cuando llegan a una edad avanzada. Se vuelven más sensibles. Y eso, si ahora nos permite llegar a edad avanzada, lo vamos a sentir. Te vuelves más débil en todo. En la fuerza, vas perdiendo fuerza y vas siendo más sensible a las cosas, te afectan más. Entonces todo eso hay que tenerlo mucho en cuenta. Porque es una debilidad. Y nos damos en cuenta en el Corán cómo Allah cuida de la gente débil. A los padres cuando llegan a una edad muy avanzada. A los huérfanos que se quedaron sin padre o madre. Que no hay nadie que los cuide. A los pobres. Eso es debilidad. Gente débil. El Islam se preocupa mucho de la gente débil. Incluso, fijaros, hay un erudito, uno de los salvis, un sheikh. Estaba comentando una vez de no mandar fotos a Facebook, a las plataformas sociales. Entonces, mucha gente manda fotos de su comida o mira lo que he hecho. Pero así sin pensar, ¿no? Lo quieres compartir, ¿no? Entonces dice, pero pensar si una persona que no se puede permitir comer lo que tú estás comiendo, lo ve. Se va a sentir mal. Se va a sentir mal. Entonces, eso no hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque el Islam nos ordena tener mucho cuidado con los sentimientos de los demás. No herir los sentimientos de los demás. Especialmente de la gente débil. Fijaros qué belleza el Islam. Cómo la gente, cómo tantísima gente se esfuerza tanto en manchar la imagen del Islam. Ponerlo de algo que es totalmente opuesto. Es una gran belleza. Entonces, es lo que decía la Ustada. Tú conoces a Allah a través de lo que Él ordena. Eso te llena de amor por Allah. Cómo se preocupa de la gente débil, de no herir los sentimientos de los demás. Eso es algo muy bello. Y tú glorificas lo que Allah ordena. No simplemente es, no, hay que hacerlo porque hay que hacerlo y es Allah y punto. No. Es glorificarlo con tu corazón. Aprecias esa perfección, esa belleza, esa misericordia. Toda la sharia, la legislación de Allah está llena de misericordia. Misericordia perfecta. Querernos el bien. Querernos que vayas al yenna. Quiere que vayas al yenna. Que seas feliz. Todo eso es bien. Es pura misericordia. Entonces, eso hace, tú estudiar sobre el Islam, sobre lo que ordena Allah. Entiendes eso, esa belleza. Y eso te llena de amor por Allah subhanahu wa ta'ala. Y eso te va a ayudar a adorarlo mejor. ¿Veis? Necesitamos este conocimiento. Sin este conocimiento, no, no. Es muy difícil. Es muy difícil. Es imposible adorar a Allah correctamente sin este conocimiento. Entonces, como estaba diciendo, el ser bueno con los padres es específicamente cuando son mayores. Porque es cuando más requieren atención. Porque se sienten que no sirven o que son un estorbo. Y tenemos que demostrarle lo contrario. Que siguen siendo importantes en nuestra vida. Que seguimos tomando en cuenta su opinión. Y les importa. Eso va a hacer que se sientan bien. Y no es cuestión de ser hipócrita, no. Es cuestión de rahma. De tener misericordia con ellos. De sentirlo. Vas a ver. Vas a ver. Bueno, que Allah dice en el haya también. Y baja sobre ellos el ala de la humildad. En la siguiente haya, número 24. Queda la ta'ala. Y baja ante ellos el ala de la humildad. O sea, sé humilde con ellos por misericordia. Y pide por ellos. Allah, Amarrabi, Rabbi. Sé misericordioso. Ten misericordia con ellos. Como ellos me cuidaron a mí cuando era pequeño. Un momento. Esto quiere decir que seas muy humilde con ellos. Aún así te puedan tratar mal. A veces hay padres o madres que tienen un carácter fuerte o difícil. Y te pueden tratar mal y herirte. Pero aún así sigue siendo humilde con ellos. Diles buenas palabras. Que Allah te guíe. Bueno, o... Pásaselo, no... Nunca les insultes ni da. Aún así te tratan mal. Es tu padre y es tu madre. Les debes un respeto. Un grandísimo respeto. Y sigue siendo humilde con ellos. Sigue hablándoles dulcemente. Y con humildad. Y con mucho respeto. Sonriendo y no enfadándote. Y no les contestes. Esto es muy, muy importante. Y sabemos que a veces puede ser difícil. Pero esto es muy importante. Porque es una de las formas más grandiosas y efectivas de conseguir la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque Allah ama el buen trato a los padres. Y es una de las adoraciones más, más importantes. Fijaros, después de establecer el ta'ajid. Lo siguiente hay que mencionarla. Y sé bueno con vuestros padres. No les digas uff. No les digas uff. Ni uff. Esto es cuando te irritas porque no te gusta algo y algo que te dicen y haces uff. Si esto no está permitido, ¿cómo será? Gente que grita a sus padres, les insulta, hasta pegan a sus padres. O sea, ¿cómo será de grave con Allah estas cosas? No les grites y háblales con palabras amables. Darles palabras de aliento, motivadoras. Tú puedes, claro que sí. Y bueno, si ya eres mayor, tú puedes seguir haciendo cosas y compartir. Y especialmente es la da'awa. La da'awa al islam, si no somos musulmanes. Y a veces no te quieren oír. A veces no quieren oír. No quieren, tienen su religión y punto. Y ya no quiero saber más. Y es que no quieren salir de ahí. La guía es da'ala. La guía es da'ala, pero siempre podemos hacer da'ala. Que es muy importante. Es, conozco una hermana que me dijo que hizo una do'a. Y en ese momento su padre aceptó al islam. Subhanallah. Y da'awa con el ejemplo. Da'awa con el ejemplo en situaciones, sobre todo, donde tienes que implementar el ta'ohi y el tawakul. Que lo vea. Mira, esto es lo que pasa con los palestinos. Hay muchos vídeos que impactan. Impactan porque padres perdiendo hijos. Un hombre, cuatro hijos. De repente. Otro. Estaba un doctor en el hospital. Y llega el cuerpo de su hijo muerto. Es que te rompe el corazón. Pero los ves. Que sí. Hombre, afectados. Que nos afecta ante eso. Pero dice. Allah es suficiente para nosotros y nuestro protector. Alhamdulillah. Y los ves que dicen eso. Y he visto otro vídeo de que hay gente que no musulmana que está viendo esos vídeos. Y se están interesando más por el islam. Por leer el corán. Porque dice. ¿De dónde sacan esa fe? Esa fe que no vemos en otro sitio. Claro. Porque la única fe verdadera es la del ta'ohid. La que tú no depositas tu confianza en nadie más. Sabes que nadie tiene el poder excepto Allah. Entonces eso se refleja en cómo tú reaccionas en ese tiempo, en ese momento tan difícil. Ahí sale la verdad, ¿no? Tu imán. Alhamdulillah. Y lo aceptas. Y eso impacta. Eso impacta. Entonces eso es otra forma de hacer da'oha. Con el ejemplo. Cómo reaccionas. Vale. Son. O sea. Ya con esto. Recordar que los padres son nuestra parte. Nuestra puerta del Yenna. Nuestra puerta del paraíso. Cuando lo haces para complacer a Allah. Obviamente. Todas las acciones están basadas en la detección. O sea, es para complacer. Soy buena con mi madre o mi padre para complacer a Allah. Me estoy refrenando de contestar para complacer a Allah. No para que digan qué buen hijo soy o sé mejor que mi hermano o lo que sea. Bueno. Ahora vamos a hablar de otro ayah del Corán que establece el ta'ahid. Y este ayah está en surah al-Nisa, que es la surah de las mujeres, surah número 4, el ayah 36. Adorad a Allah y no le asociéis con nada. Y aquí cuando dice nada. Pero se refiere a cualquier cosa. Incluye todo. Todo lo que tú puedes asociar con Allah. A veces la gente asocia con Allah en la adoración a muertos, a ídolos, estatuas, árboles, lo que sea. Esto es shirk akbar. Les adoran. Les dirigen actos de adoración que solo se merece a Allah. Entonces, esto es shirk akbar. Pero cuando al decir aquí shirk, incluye cualquier cosa. Y otras cosas pueden ser, por ejemplo, el dinero. Sí, a lo mejor hay un musulmán que ama Allah. Sí, musulmán, pero también ama mucho el dinero. Y el dinero lo pone a prueba. Y hay una situación en la que tiene que elegir entre Allah, lo que Allah ordena, o el dinero. Pero elige el dinero. Entonces, está poniendo ese dinero, ese deseo del dinero, por encima de lo que Allah ordena. Entonces, por eso los sabios dicen que todos los deseos es un tipo de shirk. Cuando tú antepones tu deseo por encima de lo que Allah ordena, es un tipo de asociación. Porque tú estás eligiendo a ese deseo por encima de Allah. Cuando un hombre cae, es musulmán, pero una mujer le tienta y cae, está ahí poniendo su deseo, anteponiendo su deseo a lo que Allah ordena. Por eso es tan importante protegerse, no solo del sin, del adulterio, sino todo lo que te conduce a ello. Porque el setán va paso a paso, por eso Allah prohíbe todo lo que conduce a eso. El mezclarse, que las mujeres se cubran, que todos bajemos la mirada. También los hombres tienen una vestimenta apropiada. Todo para fomentar la modestia. ¿Para qué? Para protegernos de eso. Entonces, el tema está que en el momento de que tú sigues un deseo por encima de lo que Allah ordena, sea el dinero, sea mentir, sea mujeres o hombres o lo que sea, tú es un tipo de asociación, es un tipo de shirk también. Entonces, por eso, todos los pecados, todos los pecados son un tipo de shirk. Pero aquí, no estamos hablando de shirk que te saca del islam, pero es un tipo de shirk. Entonces, entonces, recordar, recordar, que cuando Allah ordena algo, nunca interpongas tus deseos primero, antes de lo que, de Allah, por encima de Allah. Entonces, por eso, los eruditos explican que para poder establecer este tawhid en tu corazón completamente y correctamente, debes hacer que tu prioridad sea siempre complacer a Allah en todas las situaciones. Eso es como el tawhid se va a implementar en el corazón de la persona. Cuando tu prioridad es Allah. Fijaros, que esto no es fácil, porque Allah nos ha creado con muchos deseos, con muchas debilidades. Por eso, cuando caemos en algo, que hemos pecado, hemos antepuesto un deseo a Allah. Si yo me enfado y empiezo a gritar y no me quiero controlar y no sigo la sunna y empiezo a desvariar. Y ahí estoy anteponiendo mi deseo de gritar y eso a lo que Allah quiere, por ejemplo. A lo que Allah quiere que me comporte, que me esté tranquila, etc. Entonces, cualquier cosa que pase, que has caído en pecado, arrepiéntete rápido. Porque así, porque en el momento que tú has pecado, has antepuesto un deseo tuyo a lo que Allah ordena. Entonces, tu tawhid se ve afectado, decrece. Pero si te arrepientes rápidamente, se restablece otra vez. ¿Veis? Por eso, siempre los eruditos, los sabios dicen, arrepéntete rápido. Y nunca pienses, a veces repetimos una cosa, la misma cosa una y otra vez y mil veces. Pero siempre arrepiéntete. Y tiene la intención de no volver a hacer. Sí, porque Shetan quiere que no te arrepientas. Para que, a través de esos pecados, si tú te desesperas de la misericordia, Allah, entonces tú no te vas a arrepentir. Entonces, cada vez tú, los pecados hacen que decrezca mucho el tawhid, mucho, mucho, mucho. Y fijaros que hay gente que empieza por haciendo pecados, a lo mejor que no son tan graves, pero no se arrepiente. Y eso sigue, 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 hasta que se ve afectado bastante, ¿no? Y que Allah nos proteja de eso. Entonces, tienes que hacer tu prioridad que sea, comprecer a Allah en todas las situaciones. ¿Qué eliges? ¿A Allah a veces y otras veces no? ¿Qué eliges? ¿A tus deseos a veces y a veces a Allah? Ten cuidado con esto, porque Allah dice, No asocies con Allah, con él, nada. Nada. Por eso, también se habla, con el ejemplo este del dinero, de los aabd al dinar. Aabd al dinar. Los esclavos, los siervos del dinar. Del dinar, significando dinero. Los adoradores del dinero. Solo se contentan si tienen dinero. Y si no tienen, son miserables. No están felices. El tawhid no es solo rezar y ayunar, no. El tawhid es que tu corazón no busca nada, excepto la complacencia de Allah. No mira a nadie de nada, excepto Allah. Y esto incluye la complacencia de tus deseos. No los interpongas entre tú y Allah, si quieres conseguir el tawhid. Para un corazón de tawhid, no hay nada más amado que Allah subhanahu wa ta'ala. El asociar algo con Allah incluye todas las cosas. Hay gente que en su corazón está pegado a los profetas, o a muertos, o a shuyuh. Y son esclavos de esas cosas. Como son del dinero, o sea, lo que sea, a lo que tu corazón esté apegado, se convierte en un esclavo de eso. Entonces, nuestro objetivo es que tu corazón esté apegado a Allah. Para convertirte en un siervo verdadero de Allah. Y no de nada más. Shéi. No de nada más. Lo que sea. Ni de tus propios deseos. Hay gente que vive para sus deseos. De hecho, lo que vemos en la sociedad occidental es que cada vez se adora más a los deseos. Haz lo que quieras. Si te sientes mujer o hombre, da igual. No tiene que ver cómo tú naciste. Tú, lo que tú quieras. Eso es imponer tu deseo por encima de la propia lógica, biología, sentido común. ¿Hasta dónde están empujando esto? Ya no es tanto el adorar a ídolos, a estatuas. Es adorar a los deseos. El hacer lo que te dé la gana. De hecho, una vez escuché a uno que era satanista. Porque estas satanistas que adoran a Satán dice que el lema de los satanistas es el hacer lo que tú quieras. Adorar lo que tú quieras. Haz lo que quieras. Le hacen sentir a la gente que tienen el derecho de adorar a sus deseos. Y los empujan cada vez más, cada vez más. Hasta ver... Yo he oído una... Era una profesora de Estados Unidos diciendo que hay un niño que se sentía gato. Y no le podías decir nada porque estabas atentando a su poder, a su libertad de expresión. O sea, el niño se siente gato, te dice mía a un clase y no puedes decirle nada porque es que resulta que un niño tiene el poder, el derecho de expresarse como quieres. Venga, por favor. O sea, es que ya es hasta sentido común. Ya es el deseo hacer lo que quieras totalmente. Entonces, los deseos es una desviación. Y si tú estás apegado a hacer lo que quieras en todo momento, vas a interponer... Tienes que luchar contra eso. Tienes que luchar contra eso. Porque si no, no vas a poder establecer el tawhid. Porque las barreras son tus deseos. Para uno el dinero, para otro el poder, para otro el que se ha aceptado por los demás. Cada uno tiene una cosa diferente. En surah... Al... Un momento que estoy mirando mis notas. En surah al-Nam, que era surah número 6, el ayah 151, dice, traducción del significado. No di, venid que os declare lo que vuestro Señor os ha prohibido. Que no asociéis nada con él. Que hagáis el bien a vuestros padres. Y no matéis a vuestros hijos por temor a la miseria. Nosotros os proveemos a vosotros y a ellos. No os acerquéis a las faltas graves, ni externa, ni internamente. Y no matéis a quien Allah ha hecho inviolable, excepto por un decreto. Por un derecho, perdón. Surah al-Nam 151. Aquí vemos que después de la prohibición del shirk, que el shirk es lo que invalida el tawhid, lo que contradice el tawhid. Dice otra vez, y hacer el bien a vuestros padres. Y seguidamente dice, y no matéis a vuestros hijos por temor a la pobreza. Incluso musulmanes, hay musulmanes que no quieren tener muchos hijos por miedo a no tener suficiente, suficiente provisión. Y de hecho, los hay que realizan abortos y otras cosas. Pero Allah dice que os proveo a vosotros y a ellos. Porque el que provee es Allah, no los padres. Y cada hijo viene con su propia provisión. Porque es Allah el que le provee a ese hijo. Y en muchas situaciones, que la misma Gustada decía que lo ha visto, que a lo mejor hay una familia que va pobre. Pobre o que no tiene suficiente, que realmente escasea. Que le es difícil. Y a lo mejor ya tiene cuatro o cinco hijos. Y la mujer se vuelve a quedar embarazada. Y dice que ese nuevo hijo es la razón, a través de ese nuevo hijo que viene, ese bebé, que Allah les provee. Y a lo mejor tiene un trabajo mejor y les mejora su situación. Entonces, no es propio del musulmán el estar calculando cuántos hijos puedo tener según mi sueldo. Pero, no, 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 eso no es propio del musulmán. El creyente sabe que el que provee es Allah. Y que todo hijo viene con su propia provisión. Hubo una vez un hombre musulmán que tenía muchos hijos. Y fue a un sieghe y le preguntó, ¿cómo puedo mantener a todos estos niños? Y el sieghe le dijo, si tienes alguno de ellos, que ese niño no tenga su provisión, su risk ya escrito por Allah, me lo traes. Y claro, ¿a qué niño le va a llevar? Si Allah dice que todo el mundo, toda persona tiene su provisión ya escrita y le va a llegar. Y se convenció, ya dejó de preocuparse. Entonces, cada niño o niña viene con su provisión. Y es la provisión de Allah. Allah es arrasar. Allah hace que te llegue el dinero, la comida, la salud, el marido. Es Allah. No, nadie más. Nadie tiene ese poder. Nadie más provee. Nunca penséis de esa manera. No es del musulmán el preocuparse, empezar a calcular si puede mantener a un niño o no. No, esto no te incumbe, no te incumbe. Es Allah. Allah dice aquí en este ayah, nosotros os proveemos a vosotros y a ellos. Y luego, seguidamente, Allah dice, y no os acerquéis a la inmoralidad abiertamente o secretamente. Al fawahisha. Al fawahisha. Esto es todo lo que es inmoral. Todo lo que es inmoral. No os acerquéis a esta fawahisha. Que son pecados. El fawahisha es cosas inmorales. Son cosas que el musulmán encuentra repugnante. Le repugna. Como adulterio. Humillar a los padres. Inventar cosas sobre la gente. Mentir para conseguir algo. Esto, un creyente le repugna esas cosas. Porque son muy malas. Y Allah comanda. Nos ordena que no nos acerquemos a esas cosas. Y como he dicho antes. No simplemente es prohibirlas. Sino lo que conduce a ello. Como el adulterio. Porque Allah prohíbe también el bajar la mirada. ¿Por qué? Porque a través de la mirada ves algo que te gusta. Y luego empiezas a pensar en ello. Y te aumenta el deseo. Etcétera, etcétera. Con mezclar los hombres y mujeres. Etcétera. Todo esto para no acercarse al gran pecado del adulterio. Y luego Allah, subhanahu wa ta'ala, dice. En traducción del significado. Y no matéis a ninguna persona a quien Allah. Y no matéis a ninguna persona sin derecho. Sin el derecho a matarla. Esta persona, por ejemplo. Una persona judía o cristiana. Que tiene un visado. Y está viviendo en un país musulmán. Esta persona está protegida. Porque tiene un acuerdo. Le han dejado vivir ahí. Para que luego digan que el Islam es terrorismo. No, el Islam es fan Allah. Las personas tienen muchos derechos. Y hay muchos. Para matar a una persona. Tiene que ser algo legislado. Y solo puede ser llevado a cabo por la persona en la autoridad. Por un juez que lo dictamine después de las pruebas y todo eso. Es que, subhanahu wa ta'ala, el ir a matar gente así de repente en un sitio. O sea, es que nada que ver con el... Eso es el contrario al Islam. Totalmente contrario al Islam. ¿Cuál es la situación en la que es permitido matar a una persona? Y otra vez, por la persona, el Estado en autoridad, competente. Por la autoridad. Y no cualquiera puede ejercer ese derecho. Es la persona que es al apóstata, a Rida. Y todo esto tiene su protocolo, etcétera, etcétera. La persona tiene que hablar con ella. Bueno, en este caso no lo sé. Es sobre la persona que ha dejado de rezar, por ejemplo. Pero bueno, hay condiciones y cosas y procedimientos que ellos siguen. El adúltero. Esto es una persona que es casada o ha sido casada. Y tiene que tener cuatro testigos, etcétera, etcétera. Y también está el caso de que una persona asesina a otra persona. Y la familia tiene el derecho de perdonarla. O de pedir a la autoridad que le asesine a la amiga. Y esto de acuerdo a una corte, a un juez. Y no lo hace cualquiera. Luego, al final de este ayah, de surah al-Nam. Allah subhanahu wa ta'ala dice. Esto es la traducción del significado. Esto es lo que se os encomienda para que así tal vez razonéis. Quiere decir, esto es el legado de Allah. Esto es lo que Allah nos encomienda, nos ordena. Y si lo seguimos, seremos de las personas del la'akal. Del intelecto. Gente de intelecto. Al-Imam al-Tabari. Dijo. Primero, entiendes lo que Allah te dice y lo que te ordena. Y eso hace que tu corazón recuerde. Y hace que tengas más taqwa. Y este aqal, este intelecto, te hace entender la perfección de la religión de Allah. O sea, no es solo entender lo que dice, sino entender la grandeza y la belleza que hay detrás de ello. Con lo cual, tú entiendes con tu intelecto y tu corazón lo glorifica. Porque entiendes esa perfección, belleza, grandeza que hay detrás de esa legislación. Entonces, primero es taqilun. ¿Entiendes? Después es taqkarun. ¿Recuerda? Y luego eso se convierte en taqwa. Taqtacun. Y luego, Allah dice en el siguiente ayah. La traducción es el significado. Es el Anaham 152. Y no os acerquéis a la riqueza del huérfano. Si no es con lo que más le beneficie. Hasta que no alcance la madurez. Aquí, Allah subhanahu wa ta'ala nos indica, nos informa cuánto Allah se preocupa por los débiles. Aquí en este caso es con el huérfano. Por ejemplo, un huérfano que tiene un dinero de sus padres o una herencia. Y tú estás a cargo de ese huérfano. Pero es pequeño y no puede él manejar ese dinero. Porque no tiene la madurez suficiente. Entonces, tú vas a hacer con ese dinero lo que sea mejor para él. A lo mejor lo tienen que invertir en algo o no. O tú vas a hacer, no toques ese dinero para tu propio beneficio. Si no, si lo tocas es para beneficiarle a él. Y si llega la madurez, aún así tú tienes que ver si ese huérfano está preparado y es maduro suficiente como para manejar ese dinero. Entonces, todo esto es para proteger los derechos de los débiles. Y Allah nos está ordenando eso. Y luego, Allah dice, y cumplir la medida en el peso con equidad. ¿Qué quiere decir esto? Es una medida. Aquí, Allah menciona al quíl y al misdán. Es decir, dos formas de medir las cosas como comida. El quíl es una medida como un cubo. Como por ejemplo, un cuarto de litro. Que se mide así el arroz, el trigo, etc. Y también tenemos misdán, que es una balanza. Es decir, que cuando tú estás vendiendo y tienes que dar a la gente, sé justo, no des de menos. No des de menos. Por ejemplo, había un sahaba que antes de pesar las cosas, limpiaba la balanza por si acaso eso iba a aumentar el peso. Y no va a ser justo. Y por ejemplo, hay, y dice, vais a ver en países musulmanes, sobre todo, que hay gente que a lo mejor está vendiendo fruta, ¿no? Y te está pesando. Y te dice un kilo de naranjas. Y aún así le añade una naranja o dos para asegurarse que ha llegado al peso justo. Que no, que prefiere pasarse y dar de más a, por el miedo a quedarse corto. Porque Allah dice, ser justos. Ser justos y dar la medida correcta. Hay gente que se piensa que es muy lista por engañar. Y eso lo vais a ver, por ejemplo, en países que son más pobres, que la gente, pues, te da mal el cambio. O hace algo en la balanza para que pese, parece que pesa justo, pero está pesando de menos. Y hay gente que se cree que es lista por hacer esas cosas. Pero realmente la persona que es inteligente es la que tiene su cuenta justa con Allah. Que sabe que con Allah la cuenta sabe que no ha engañado y sabe que Allah sabe que no engaña. Esa es la persona inteligente. Porque si tú haces lo contrario, vas a tener una consecuencia no buena. Entonces, no es inteligente, es el engañar. Siahal Ozaimí, Rajimahullah, dijo, en esto, cuando Allah te da orden a ser justo y te pide según tu habilidad. Es decir, Allah, subhanahu wa ta'ala, no te pide por algo de lo que no puedas ser capaz de hacer. Por eso, dice en el mismo ayah, Y no imponemos a nadie, sino la medida de su capacidad. Y también, esto lo tenemos en Sur al-Baqarah, en el ayah, en el último ayah de Sur al-Baqarah, 286, que Allah dice, Allah no le impone a nadie, sino la medida de su capacidad. Y esto es porque, por ejemplo, a veces tú tienes, tú quieres ser justo y a lo mejor estás vendiendo algo, pero a lo mejor no sabes el precio justo de esa cosa porque no tienes ese conocimiento del precio que hay en el mercado o cuánto debería ser, porque no sabes. Y haces, bueno, lo compré por 100, lo he usado, pues lo vendo por 50, aproximadamente, ¿no? Pero a lo mejor no es el precio justo, pero no era tu intención. Y es porque tú no tenías ese conocimiento. Por eso Allah no le impone a nadie por encima de su capacidad, porque no tenías esa capacidad. Y luego Allah Sopanabatara sigue el ayah, esto es el ayah 152. Y cuando habléis, estoy directamente con traducción de significado, y cuando habléis, sed justos aunque se trate de un pariente próximo. Siempre, ¿esto qué quiere decir? Que siempre estate al lado de la verdad. De que si hay una acusación a alguien, y a lo mejor es tu propio padre, pero tu propio padre es que realmente lo ha hecho, ha robado, o ha dado falso testimonio, o lo que sea, ha hecho algo mal, y tú lo sabes, tú tienes que decir lo que sabes. Y no, está equivocado, está equivocado, no pongas a porque es tu padre y mientas por él. No, porque no es la verdad, tú tienes que estar con la verdad, siempre, en el lado de la verdad, no del lado de que está erróneo, aunque sea tu padre o tú mismo. Entonces, si hablas ser justo, y tú tienes perfecto control sobre lo que dices, solo es decir la verdad, lo que viste, lo que oíste, lo que sabes. Tienes perfecto control sobre eso. Y después, Allah subhanahu wa ta'ala dice, en traducción de significado, y cumplir con el compromiso de Allah. La palabra en árabe es bi-ahda. Y el compromiso es ahda. Aquí incluye todo, todos los derechos de al-shahada. O sea, cumplir con el compromiso de Allah, incluye todo lo que Allah requiere de ti, cuando tú dices al-shahadu Allah ilaha ilallah wa al-shahadu Allah Allah. Y esto es lo que os encomienda para que tal vez recordéis. Cuando Allah nos ordena estas cosas, debemos reflexionar sobre ello. Debemos entenderlo y apreciar su belleza, y tenerlo siempre presente, y siempre recordarlo. Y luego en el ayah 153, Allah subhanahu wa ta'ala dice, Este es mi camino, seguidlo. Aquí el camino es seguir el Corán y la Sunna. Porque Allah dice, Este es mi camino, seguidlo. Porque es el Corán y la Sunna. Allah dice, es mi camino, porque Allah es quien legisla este único camino. Ha legislado que este sea el único camino que te va a llevar a él, a Allah, y a su recompensa, y al poder verle. Así que sigue este camino porque no hay otro. No hay otro camino que te va a llevar al Yenna, a felicidad absoluta en esta vida, la siguiente. No hay otro camino que te va a librar del castigo. Aprovecha esta vida, aprovecha esta vida, aprovecha esta vida y sigue el camino de Allah. Iman Ibn Qayyim dijo algo muy bello sobre esto. Dijo, seguir este camino no es fácil porque hay barreras y la única manera de poder atravesarlas es estar absolutamente en el Taohid. Y que sea el Taohid tu único objetivo. Todo el mundo quiere el Yenna. Pero queremos aceptación de los demás. Queremos que no se enrean de nosotros. Queremos muchas cosas. No queremos esforzarnos. Es duro. Es duro, por ejemplo, el llevar tu necab y que la gente te rechace. A nadie le gusta que le rechacen. A nadie le gusta que le insulten por la calle. Pero Allah lo sabe, que tú lo haces por él. Pero no todo el mundo está dispuesto. No todo el mundo está dispuesto. Así que si Allah te ha hecho de las personas fuertes, Alhamdulillah, que tienes todo. Subhanallah, lo más importante. Hay gente que se quiere casar por... Ay, no reza este hombre, pero es de buena familia. A lo mejor reza después. Y estás mirando solo el Dunia, la casa, la facilidad. Claro. Es que hay muchos, muchos deseos. Y acordaros que... Cuando... Para conseguir el Taohid tienes que luchar con tus propios deseos. Es que... Y si los estás siguiendo, es que esas son tus barreras. Por eso... Nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Pero piensa. Piensa en lo feliz que vas a ser cuando lo superes. Y esa es la manera de establecer el Taohid. El Taohid no es rezar, ayunar. No. Es una lucha. Es diaria. Es todo. Es todo. Establecer el Taohid es algo grandioso. Subhanallah. No es fácil. Pero... Con la ayuda de Allah lo vas a hacer. Lo vas a hacer. Inshallah. Entonces... Sí. Todo el mundo quiere el Yenna. Pero no todo el mundo... Quiere esforzarse por... Por conseguirla. Porque requiere lo que hemos... Pues... Pasar... O sea... Anular tus propios deseos. Esforzarte. Porque el Yenna es algo maravilloso. Es para la eternidad. Es algo... Es que ni siquiera podemos imaginarnos el Yenna. Pero el Yenna no es de gratis. Requiere un esfuerzo. El precio del Yenna es la sinceridad. No es fácil. No es fácil. Hay cosas que se nos hacen fáciles. Pero hay otras cosas que no. Hay actos de adoración que se hacen fáciles. Hay otros que no. Superar tus propios miedos. Superar tus propios traumas. Superar... Muchas cosas. Tenemos muchas cosas. Tenemos que ser... Esa sinceridad no es solo de portafajueras. Es mucho de dentro. De dentro. Que hay en tu corazón. Allah sabe. Pero hay que luchar. Hay que luchar. Porque el Yenna lo merece. Subhanallah. Y no solo tienes esa felicidad en el Yenna. La tienes en esta vida. Un contento. Tranquilidad en el corazón. Subhanallah. ¿Hay algo más? Estar tranquilo en tu corazón. Eso... Es que no tiene precio eso. No tiene precio. Nada puede... Compararse con esa... Sentir esa tranquilidad. Y en paz con Allah. Porque eso te lo da Allah. Cuando tú te has esforzado. Allah te da ese sentimiento de... Tranquilidad. Acordaros. No sé. Momentos que os habéis sentido así. Normalmente en Ramadán eso pasa más. Porque estamos más en adoración. Restringiéndonos. Esforzándonos más. Es esa... Esa llevada. Esa adoración. Eso es lo que te da... Esa dulzura real en tu corazón. Eso es lo que más se aproxima al sentimiento de felicidad que vamos a sentir en Yenna. Es como una felicidad en este mundo. Que ya es que no te importa nada. Pero claro. Hay que esforzarse. Y tendremos malos días. Claro que sí. Nos vamos a caer. Nos vamos a hacer fatal. Algunos días dices... Bueno. O sea. Es que no sé ni... Pero otros días van a ser mejores. Y Allah sabe que te vas a caer. Pero te vas a... Ese acto de levantarte otra vez. De pedir ayuda a Allah. ¿Por qué? Porque tienes esta hojita en tu corazón. Y sabes que Allah no te va a abandonar. Y sabes que Allah tiene esa puerta abierta otra vez. Y que si la tocas. Te la va a abrir. Entonces. Y ya acabando. Todo lo que es no comprocer a Allah. Elimínalo de tu vida. No lo comprometas nunca. No comprometas la obediencia a nadie. Si tu marido te pide hacer algo que es haram. No lo hagas. Que se ponga como se ponga. Que da igual. Allah está contigo. O tu madre. No comprometas tu religión. Da igual. Da igual lo que digan. Ellos deberían estar obediendo a Allah. Ellos son los que están mal. ¿Por qué tienes que obedecer a ellos? ¿Por qué tienes que temerlo a ellos? No temas a nadie. Tú obedeces a Allah. En la medida de tu capacidad. Y si a tus padres. Obedécelos. Y osan el bien. Y tratarlos muy bien. Especialmente a los padres. Esfuérzate muchísimo más. Pero. Si te ordenan el haram. No lo haces. Y si eres así. Sí. Vas a caer. Como he dicho antes. Pero. Puedes volver rápido. No te quedas ahí. En un agujero. ¿Por qué? Porque. Porque. Si. Tú te estás esforzando. En. Compracer a Allah. Y va. Y hay. A veces que vas a fallar. Pero. Estás en ese esfuerzo. Entonces te caes. Y te levantas. Y sobre todo. Cuando tienes ese conocimiento del Tahu. Y conocimiento de Allah. De que no. Que Allah te perdona. Que ama. Perdonarte. Venga otra vez. No te desesperes. No te desesperes. Tú sigue. Tú sigue. Con tus propias batallas. Que tenemos batallas. Diarias. Subhanallah. Entonces. Eso va a hacer. Como estás esforzándote. Cuando te caes. Sí. Te caes. Pero te vuelves a levantar. Y sigue. Y vuelves a caerte. Y venga. Y sigue. Así. Así. Y cuando te levantas. Es que te. Dices. Perdónala. Y sigo otra vez. Y no. No te sientas. O sea. Hay que sentirse mal. Pero nunca. Que es. Que sentirse así. Te impida seguir. Entonces. Ibn Qayyim dice. Nunca asocies. A nada. Ni a nadie. En tu camino. A Allah. Protege. Tu tawhid. No pongas. A nada. Ni nadie. Entre tú. Y tu tawhid. Y. Sigue al profeta. Limítate. A seguir al profeta. Mohamed. Sallallahu alaihi wa sallam. Amar a Allah. Con todo tu corazón. Y complacerlo. En todo momento. En todos los asuntos. Esta es la guía verdadera. La verdadera guía. El conocer la verdad. Y actuar. Sobre esa verdad. Librate. De tus deseos. De lo que diga la gente. Lo que piense de ti. Que si te acepta. Que si no te acepta. Ay. No. Mira. A mí. A mí. El que me tiene que aceptar. Es a Allah. Sophanahu alaihi wa sallam. Sophanahu alaihi wa sallam. Al que le tengo que rendir cuentas. Es a Allah. Sophanahu alaihi wa sallam. O sea. Que la gente. Diga lo que le dé la gana. Tú. Estás aquí. Allah. Me ha creado para adorar a Allah. Y hago lo mejor. Si tú haces. Lo que tú quieres. Lo. 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 Intentas. Que lo que. Siempre. Que lo que te importe. Es lo que Allah piensa de ti. Que sepa que te esfuerces. Lo demás. No importa. Es que no importa. Lo que esté fuera de ahí. No importa. La gente se va a quejar. Te va a criticar. Ay. No. No. No hay tiempo para eso. Ninguno. Y le pedimos a Allah. Y así. Así. Vas a conseguir el amor de Allah. Y va a incrementar. Y con el tiempo. Va a incrementar. Se te va a hacer más fácil. Etcétera. Etcétera. Y le pedimos a Allah. Subhanahu wa ta'ala. Que nos otorgue. Esta guía. Y nos otorgue. Su amor. Y con esto acabamos hoy. Subhanakababihamdik. Ashadu la ilah. Elant. Wastaghfirukah. Wattubu ilak.